Hoy, 17 de septiembre, recordamos el nacimiento de Jean-Claude Carrière. Nació un 17 de septiembre de 1931. Jean-Claude Carrière es actor y guionista francés, gran colaborador de Louis Buñuel. En el año 2011, en julio, el gobierno de España le concedió la orden de las artes y las letras. Carrière es uno de los máximos exponentes del surrealismo francés. Se graduó en literatura e historia y publicó su primera novela con 24 años. Su colaboración con Louis Buñuel como guionista se inició con la película Diario de una camarera en 1964 y se prolongó en varias películas posteriores, incluyendo Belle de Jour en 1967, El discreto encanto de la burguesía en 1972, El fantasma de la libertad en 1974, Ese oscuro objeto del deseo en 1977 y La vía láctea en 1969. Ha colaborado también con otros directores españoles como Luis García Berlanga, ha sido autor de los guiones de El tambor de hoja lata en 1979, El regreso de Martín Guerre en 1982, La insoportable levedad del ser en 1988, Balmont en 1989 y El usar en el tejado en 1955 o Los fantasmas de Goya en el año 2006, entre otras. De su método de trabajo como guionista ha afirmado lo siguiente, el inconsciente siempre resulta fundamental, también el escribir. Para que un personaje sea completo, siempre hay que dotarlo de un subconsciente propio. Todo escritor debe conferir zonas oscuras a sus personajes y cuando hacen cosas absurdas o impropias de ellos, hay que dejarles tomar ese camino imprevisto.